Hola a todos. En este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial, que espero sea de vuestro agrado y pueda ser útil como inspiración para crear vuestras propias composiciones. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. 1920 x 1280. 100 píxeles pulgada de resolución. Vamos a traer de la carpeta recursos la imagen cielo. Que la voy a subir un poquito así. Esto por supuesto lo hacéis a vuestro gusto. Yo lo voy a dejar así mismo. Ahora, para darle un poco más de interés y colorido a este cielo, vamos a traer la imagen cielo 2. que la podemos dejar tal cual. Y modo de fusión la ponemos en luz suave. Siempre podéis modificar la opacidad de esta capa para ponerla a vuestro gusto. Yo la voy a dejar así mismo. Traeremos ahora la imagen mar. Que lo primero, vamos a darle la anchura de nuestro lienzo. Siempre es preferible dejar un poco de margen aquí para que no quede nada en blanco. Y a esta capa le añadimos una máscara de capa. Vamos a coger ahora la herramienta degradado. Un degradado lineal. Nos aseguramos que sea negro transparente. Y con una opacidad de 100. Vamos a hacer un degradado presionando mayúsculas para que sea horizontal. Más o menos. Más o menos. Así. Control-P para seleccionar esta capa. Vamos a alejar un poco la imagen. Y vamos a darle más altura a esta imagen para ensanchar un poco más la parte de mar. Una cosa así nos puede valer. Y ahora esto lo vamos a bajar como a un tercio de la altura de nuestro lienzo. Añadiremos ahora una nueva capa. Que la vamos a poner como máscara de recorte para que afecte únicamente a la imagen mar. Vamos a poner este color. Y volvemos a coger la herramienta degradado. Ahora con este color y transparente. Bajamos la opacidad a 50% y volvemos a hacer un degradado. Ahora de esta manera. Presionando mayúsculas siempre para que sea horizontal. Así mismo. Ahora podemos coger la herramienta borrador. Un tamaño así mismo. Y vamos a borrar. Toda esta parte. De esta luz que le hemos puesto. No nos interesa que esta parte cercana. Este tan clara. Ahora podemos seleccionar. Hasta la capa cielo presionando mayúsculas. Damos un clip. Y hacemos el grupo. Control-G. Le podemos renombrar cielo-mar. Ahora encima de este grupo. De la carpeta recursos. Traemos la imagen terreno. Que vamos a reducir también su tamaño. Hasta la anchura del lienzo. Así mismo. Clic derecho. Y vamos a voltearla horizontalmente. Ahora utilizando la tecla W. W o de la barra herramientas. Vamos a coger la herramienta selección rápida. Y vamos a seleccionar todo este terreno. Asegurándonos que se seleccionan todas las piedras y todo. Y añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Control-T para seleccionar esta capa. Y presionando mayúsculas vamos a deformarla bajando también el horizonte. Más o menos una cosa así. Nos pondremos ahora en el grupo cielo-mar. Para traer por debajo del terreno. La imagen torre. Vamos a clic derecho para voltearla horizontalmente. Y más o menos la podemos colocar por aquí. Siempre tendremos ocasión de modificar luego las posiciones para adecuarlo con el resto de elementos. Ahora encima de esta torre vamos a traer estas rocas. Que por supuesto vamos a reducir su tamaño. Vamos a ponerlo aquí para verlo bien. Volvemos a coger la herramienta selección rápida. Y seleccionamos esta roca. Así mismo. Añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Control-T para seleccionar esta capa. Clic derecho. Y vamos a voltearla horizontalmente. Es todo por cuestión de las luces que nos queden las sombras a la izquierda. Esta roca vamos a reducir mucho su altura. Vamos a ver una cosa así. Y vamos a ponerla de momento... Por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es presionando mayúsculas Alt... Vamos a darle mucha más anchura. Puede ser una cosa así. Ahora sobre la máscara de capa de esta roca. Vamos a coger un pincel normal, cero dureza. Con 100 de opacidad, 100 de flujo. El flujo podemos dejar a 50 también. Vamos a eliminarle. Le enmascaramos esta parte. Luego lo acabaremos de arreglar. Y ahora encima de estas rocas vamos a traer la imagen muralla. Que con este mismo tamaño nos puede servir. Y esto vamos a ponerlo... Más o menos... Por aquí. Haremos lo mismo. A esta capa le añadimos... Una máscara de capa. Y con el mismo pincel... Y con el mismo pincel... Vamos a suavizarle... La parte que toca al mar. Una cosa así. Ahora nos pondremos... Sobre la capa torre. Y vamos a añadirle... Una nueva capa encima. Como máscara de recorte. Y vamos a poner ahora... Este color. Como veis lo tenemos ya frontal aquí. Ahora presionando la tecla ALT... Más retroceso... Rellenamos... Esa capa. Y la vamos a poner... Modo de fusión... En luz fuerte. De esta manera... Hemos igualado el color de la muralla... Con la torre. Ahora vamos a seleccionar... Desde la capa muralla... Hasta la capa torre... Estas cuatro capas... Control G... Y este grupo lo podemos renombrar... Torre. Poner el nombre que queráis el caso... Es tenerlo todo localizado. Continuaremos trayendo encima de la... Del grupo torre... De la carpeta recursos... La imagen... 136. Vamos a voltearla horizontalmente... Y vamos a aumentar... Un poco su tamaño. Una cosa así de momento... Vamos a coger ahora... Con la tecla... L... O de la barra herramientas... El lazo poligonal... Podemos acercarnos... Un poco más... Y vamos a seleccionar... Esta parte... Y añadimos... Una máscara de capa... Como máscara de recorte... Ahora con la herramienta mover... Vamos a traer esto... Más o menos... Por aquí puede ser... Ahora sobre la máscara de capa... Con color negro... Un pincel normal... Vamos a poner... 50 de flujo... 50 de opacidad... Vamos a hacerlo más pequeño... Vamos a enmascararle... Esta parte... Para que no quede... Ese corte tan... Regular... Tan recto ahí... Lo enmascaramos un poquito... Para esta parte... Y podemos rebajarle... También aquí... Enmascarar un poco... Esta parte de aquí... Luego lo... Acabaremos de arreglar... También... Así mismo... Damos... Click derecho... Sobre esta capa... Y la rasterizamos... Click derecho... Sobre la máscara de capa... Y aplicamos máscara... Y ahora cogeremos... La herramienta... Marco rectangular... Y vamos a hacer una selección... Más o menos... De esta parte... Una cosa así... Nos puede valer... Click derecho... Dentro de la selección... Capa vía... Cortar... Nos lo saca aquí... A otra capa... Que la vamos a llamar... Reflejo casa... Y esta capa... Vamos a cambiar el modo de fusión... A luz focal... A luz focal... Ahora daremos... Doble clip... Sobre la capa... Para sacar los modos de fusión... Y en la capa subyacente... Presionando ALT... Separamos... Los dos deslizadores... Y vamos a llevar este a la izquierda... Vemos como se va... Metiendo el mar... Dentro de la... Del reflejo... Esto lo podemos dejar... A nuestro gusto... 150... Puede ser... Suficiente... Y esta capa ahora... Lo que haremos será... Bajarle un poco... La opacidad... Que esto también... Hacerlo... Completamente... A vuestro gusto... Yo lo voy a dejar... En 77... Y en esta misma capa... Cogemos... La herramienta... Borrador... Con una opacidad de 50... Flujo también a 50... Puede ser suficiente... Vamos a hacerlo... Un poquito más grande... Vamos a... Borrarle un poquito... Esta parte de aquí... Del reflejo... Así... Esto... De todas maneras... Hacerlo también... A vuestro gusto... Y como lo vayáis viendo... Seleccionamos ahora... Estas dos capas... Control-G... Y hacemos el grupo... Casa... Así... Tenemos todo... Bien organizado... Antes de... Continuar... Con los ajustes... De estos edificios... Vamos a añadir... Un monte... Aquí en el fondo... Lo podemos hacer... De la siguiente manera... Vamos a ponernos... En el grupo... Cielo-mar... Y añadimos... Una nueva capa... Que la vamos a... Nombrar ya... Monte-fondo... Cogeremos ahora... La herramienta... Lazo... Y vamos a hacer... Una selección... Lo podéis hacer... De la forma que... Que... Más os guste... O como... Prefiráis... Una selección... Más o menos... Una cosa así... Pondremos ahora... De color... Frontal... Este color... Y presionando... Alt... Más retroceso... Rellenamos la selección... Control-D... Para deseleccionar... Vamos a coger ahora... La herramienta... Borrador... Con un tamaño... No muy grande... Vamos a... Borrarle... Esta parte de aquí... Desuavizamos un poquito... Esta parte de aquí abajo... Una cosa así puede ser... Y añadimos ahora... Una nueva capa encima... Como máscara de recorte... Y vamos a poner ahora... Este otro color... Cogemos... Un pincel normal... Suave... De bordes suaves... Haciendo pasillas... 50 de flujo puede ser... Y vamos a pintar... Este monte... Podemos dar un poco más fuerte... Por aquí arriba... Así mismo... Nos puede valer... Siempre... Podremos modificar... O deformar el monte... O su tamaño... Pero más o menos... Una cosa así... Puede ser suficiente... Ahora encima... Vamos a traer... De la carpeta de recursos... Este... Salvicoduras de agua... La 01... Que vamos a reducir... Mucho su tamaño... Y sobre todo... Vamos a reducir... La altura... Prácticamente... Que nos quede... Como una línea... Vamos a ver así... Vamos a colocar esto... Por aquí... Impresionando mayúsculas... La deformamos... Vamos a estirarla... Y darle la anchura... Que nos cubra... Todo el monte... Vamos a dar... Clic derecho... Dentro de la selección... Vamos a darle... También deformar... Y le podemos variar... Un poquito aquí... La forma... Una cosa así... Y a esta capa... Le podemos bajar... También... La opacidad... Dejando... Justo que se note... Más o menos... 68... Puede ser suficiente... Seleccionada esta capa... Presionando mayúsculas... Vamos hasta la capa... Montefondo... Seleccionamos las tres... Control G... Y hacemos el grupo... Montefondo... Y ahora ya tenemos preparado la base... Para... Trabajar los edificios... Y seguir con la composición... Continuaremos ahora... Con los elementos... Del grupo... Torre... Abrimos el grupo... Y nos ponemos... Sobre la capa... De la roca... Vamos a igualarle... Un poco más... La tonalidad... Con el resto de... De los elementos... Vamos a añadirle... Un ajuste... De... Equilibrio de color... Como máscara de recorte... Y vamos a subir los rojos... Hasta 40... Y los amarillos... Nos podemos fijar... En estas rocas de la izquierda... Para igualarlo... También un poco más... Así con 41... Es suficiente... Ahora cerramos el grupo... Y añadimos... Un ajuste de niveles... Como máscara de recorte... Para que afecte únicamente... A este grupo... Vamos a subirle... Los negros... Vamos a poner aquí directamente... 21... Y ahora de la salida de negros... Vamos a bajar esto... A 25... Una cosa así... Nos puede valer... Y ahora encima... Añadimos... Un ajuste de... Brillo contraste... Como máscara de recorte... Vamos a bajarle un poquito... El brillo... Así a menos... 12... Y vamos a darle... Un poco más de contraste... Ahí con 30... Puede valer... Quizá ahora en... Niveles... Vamos a abrir... Niveles otra vez... El nivel de salida de negros... Vamos a subírselo... Un poquito más... Así en 40... Para quitarle un poco de contraste... Al estar un poco más alejado... Nos quedará mejor... Vamos a añadir ahora... Una nueva capa... Como máscara de recorte... Vamos a señalarla... En gris... Y modo de fusión... La ponemos en... Multiplicar... Vamos a poner ahora... Este color... Y con un pincel suave... De bordes suaves... Vamos a darle... Una opacidad de 50... El flujo... Lo podemos bajar... A 20... Y vamos a pronunciarle... Muy... Sutilmente... Un poco más... Las sombras... Vamos a dar... Un poquito por aquí... Esto es donde vayamos viendo... Que... Nos interesa pronunciarle... Un poco más las sombras... Vamos modificando... El tamaño del pincel... De todas maneras... Tiene que ser una cosa... Muy suave... Así... Con un poco... Es suficiente... Y ahora vamos a añadir... Una nueva capa... Como máscara de recorte... Y esta la señalamos... En naranja... Modo de fusión... Vamos a ponerlo en... Sobre exponer color... Y ahora utilizaremos... Este otro color... Y ahora haremos la misma operación... Vamos a pronunciarle un poco más... Las luces... De una manera... Muy suave... Prácticamente no le hace falta... Pero vamos por... Potenciar... Un poquito más... Y de esa manera también... Ganaremos un poco... Un volumen... De una manera... Siempre procurando... Darle de una manera... De una manera... Muy desigual... Que no nos quede... Una iluminación... Demasiado plana... Vamos a suavizarle un poco Estas sombras también Así le vamos dando Donde le quedamos conveniente Darle un poquito más de iluminación Así mismo nos puede valer Volvemos a añadir una nueva capa Esta la vamos a señalar en azul Y vamos a poner este color Ahora podemos utilizar este pincel Ya sabéis que lo encontraréis en la carpeta recursos Todos los pinceles que utilicemos Y vamos a bajar A 50 la opacidad Y 50 flujo Y vamos a darle sin pasarnos mucho Simplemente unos toques Creando una neblina Que siempre alejará un poco más estos edificios Siempre podremos Cualquier capa que utilicemos Jugar, bajar, modificar la opacidad de la capa Si vemos que queda un poquito fuerte Esto es completamente al gusto de cada uno Vamos a añadir una nueva capa Y ahora cogeremos Este pincel Lo que vamos a hacer es De aquí deformarlo un poco Vamos a estrecharlo bastante Y por supuesto vamos a hacerlo mucho más pequeño Presionando la tecla D Ponemos negro o blanco Con la X Modificamos el color frontal y el del fondo Vamos a dejarlo en blanco Una opacidad de 100 Flujo de 100 Y vamos a darle unos toques Podemos siempre ir modificando El tamaño Vamos a ponerle Así unos toques de De salpicaduras de agua Donde queramos conveniente Esto también es al gusto de cada uno Hacerlo aquí más grande Y lo podemos estrechar Un poquito más Y le damos un toque Por aquí mismo Así está a nuestro gusto Y esta capa también Podemos cogerle un poco La opacidad 89-90 Como más os guste Y continuaremos ahora Con la casa Ponemos en el grupo casa Añadimos una nueva capa Como máscara de recorte La señalamos en gris Y modo de fusión Multiplicar Utilizaremos Ese mismo color de la sombra Que para estos edificios Este color Podemos incluso bajar La opacidad del pincel A 30 Es preferible Dar varias pasadas Pero controlamos mejor La cantidad de Pintura que le damos Y vamos a darle De una manera muy suave Un poquito De sombra Por estas partes Así una cosa muy suave No hace falta Exagerar Vamos a cerrarle aquí Esta sombra Que tiene en el tejado Así mismo Y ahora añadimos Una nueva capa Como máscara de recorte La señalamos en naranja Y modo de fusión Sobre exponer color Y utilizaremos el color Que hemos utilizado Para las luces Este color Y hacemos la misma operación Vamos a darle Un poquito más de luz En los sitios Que están Más iluminados Así también De una manera muy suave Vamos a darle También aquí En el suelo Podemos subir ahora La opacidad Un poco Y vamos a darle Un poquito de Luz también Por esta parte De estos arbustos Así mismo Y ahora vamos a continuar Ya con el terreno Vamos a integrarlo Más en este Ambiente Soleado y claro De la composición Vamos a añadirle Un ajuste Una corrección selectiva Que lo ponemos Como máscara de recorte Aquí en colores Vamos a ir primero A los neutros Y pondremos Estos valores En el cian Vamos a darle Menos 15 Magenta Vamos a ponerle Menos 10 En amarillos Vamos a darle 18 Y los negros Vamos a bajar A menos 17 Ahora iremos Al color Negro Y aquí pondremos Los siguientes valores Menos 3 Vamos a darle A magenta 2 Al amarillo Vamos a darle 4 Y negros Menos 3 Así mismo Ahora vemos Que esta parte Ha quedado Más oscura Que es precisamente Donde más luz Se tenía que dar Vamos a añadir Una nueva capa La pondremos Como máscara De recorte Vamos a señalarla En naranja Y modo difusión Sobre exponer Color Vamos a poner Este color Y ahora con un pincel Suave Vamos a darle De momento Una opacidad De 30 Flujo A 30 Vamos a hacer Un poquito más grande Que no sea muy grande El pincel Y vamos a darle Luz Por estas partes Que han quedado Más oscuras Le damos Pinceladas Sueltas Algunas Las pronunciamos Un poquito más Vamos a dar Un poco En las partes Que veamos Demasiado negras Para Sacarles Un poquito más La textura Y vamos a iluminar Toda esta parte Una cosa Así puede ser Ahora le añadiremos Un ajuste De intensidad Como máscara De recorte Y vamos a bajarle Un poco La intensidad Menos 22 Por ahí Puede valer Seleccionada Esta capa De intensidad Presionando Mayúsculas Vamos hasta La capa Terreno Seleccionamos Todas Control G Y a este grupo Le renombramos Terreno Así Seguimos teniendo Todo Bien organizado Ahora para completar La composición Y darle Un punto De interés Un punto más De interés Vamos a hacer Lo siguiente De la carpeta Recursos Vamos a traer La imagen Charco Que vamos a reducir Su tamaño De momento Vamos a dejarlo Una cosa así Y esto lo podemos Colocar Por aquí Luego tendremos ocasión De modificar Su posición Y ponerlo Donde nos convenga Ahora presionando Control Vamos a Tumbarlo Sobre el terreno Que nos quede Lo más horizontal Posible De momento Puede ser Una cosa así A esta capa Le añadimos Una máscara De capa Podemos Bojar ahora Un poco La opacidad Para ver El suelo De abajo Y sobre la máscara De capa Con un pincel Normal Siendo opacidad 50 flujo Puede ser Color negro Vamos a Enmascararle Teniendo en cuenta Esas piedras Que nos marquen El límite Y enmascaramos Todo lo demás O tendremos O tendremos ocasión De Limpiarlo Un poquito más Y mejorar La selección Vamos a subir La opacidad Ahora esta capa Vamos a darle Doble clip Para sacar Los modos De fusión Y vamos a darle En superposición De colores Podemos poner Este color De momento Vamos a dejarlo En una opacidad De 50 Siempre lo podremos Modificar Y vamos a añadirle Un ajuste De brillo Contraste Como máscara De recorte Y vamos a subirle Un poquito El brillo Lo podemos Dejar En 34 Le añadimos Ahora una nueva Capa Que la vamos a poner Como máscara De recorte Vamos a poner Color blanco Frontal Y vamos a utilizar Este pincel Vamos a probar Una opacidad De 100 Flujo 100 Y vamos a darle Unos reflejos Por esta parte De De este charco Así Un poquito Puede ser suficiente Siempre podremos Manejar Luego La opacidad De la capa Para bajarlo Un poco Vamos a darle Un poquito más Al brillo Contraste Vamos a aclararlo Un poco más Una cosa así Vamos a seleccionar Ahora Estas tres capas Control G Y haremos El grupo Charco Y ahora Encima Vamos a traer Nuestra Personaje Que es la que Produce Esta onda En el charco Traemos la imagen Modelo Que vamos a reducir Bastante El tamaño Y la pondremos En el centro De la onda Más o menos Una cosa así Con Control J La duplicamos Nos ponemos En la capa Modelo De abajo Control T Clic Derecho Dentro De la selección Y la volteamos Verticalmente Y vamos a bajarla Hasta aquí Más o menos Esta capa Vamos a ponerla Modo de fusión Luz suave Y añadimos Una máscara De capa Ahora con un pincel Normal Vamos a darle 100 de opacidad 50 de flujo Vamos a enmascarar Esta parte Que sobresale Sobre el terreno Y podemos darle Un toque suave Por aquí Una cosa así Ahora daremos Doble clic Sobre la capa Del reflejo Y presionando AL Separamos Estos dos Deslizadores Y vamos a sacarle Un poquito Sobre la sombra Así que salga Un poco Lo blanco Del charco 79 80 Como lo veáis Bien Y ahora nos pondremos Sobre la capa Modelo Con Control J Volvemos a Duplicarla Y esta capa De arriba Vamos a ponerla Modo de fusión Trama Ahora como vemos Que le queda La cara Demasiado Iluminada En esta capa Añadimos Una máscara De capa Y con un pincel 50 de flujo 50 de opacidad Vamos a acercar Un poco más Con color negro Vamos a enmascararle La parte La parte De la cara A igualarle Un poco más Con el resto Del cuerpo Una cosa así Vamos a añadirle Ahora Un ajuste De curvas Como máscara De recorte Y vamos a darle Un poco Más de luminosidad Nos de la entrada 220 Puede ser suficiente Y ahora De este punto De los tonos medios Vamos a bajarle Un poquito Así Con un poco suficiente Para oscurecerlo Un poco más Vamos a añadir Ahora Un ajuste De corrección Selectiva Que la pondremos Como máscara De recorte Vamos al color Rojo Y los negros Vamos a bajarle Bastante Menos 40 Vamos a dejarle Y ahora vamos Al color negro Le vamos a bajar También Los negros Así Menos 18 Y ahora Continuamos Añadiendo Un ajuste De brillo Contraste Con máscara De recorte Y vamos a bajarle El brillo Menos 60 Puede quedar Siempre tendremos La oportunidad Y la ocasión De modificar Cualquier parámetro Que le hemos Que le hemos dado Ahora Sobre la máscara De capa de brillo Contraste Con el mismo pincel Que tenemos Uno normal Vamos a poner Así en la opacidad Con color negro Y vamos a Enmascararle Esta parte Que queda Más iluminada Así mismo Puede ser Y continuamos Añadiendo Una nueva Capa encima Como máscara De recorte Vamos a señalarla En naranja Y modo de fusión Sobre exponer color Vamos a poner Este color Y ahora Con un pincel Suave Normal Una opacidad De 30 Flujo 50 Vamos a darle Un poquito más De iluminación Por esta parte Con un poco Cuidado No Sin darle Teniendo cuidado Con la cara No claresela Demasiado Una cosa Se puede Deber Vamos a darle Un poco En esta pierna De atrás Que está Queda demasiado Negra Rebajamos Un poquito Así Una cosa Así Nos puede Valer Ahora Seleccionada Esta capa Vamos Hasta La capa Del reflejo De la modelo Presionando Mayúsculas Seleccionamos Todas Control G Y hacemos El grupo Modelo A este grupo Le añadimos Ahora Un ajuste De intensidad Como máscara De recorte Para que afecte Únicamente A este grupo Y vamos a Bajarle Un poco La intensidad Así Con Menos 22 Hacerlo Un poco A vuestro gusto También Más o menos Así Ahora Encima De la intensidad Vamos a Volver a añadir Una nueva capa Vamos a Coger Este pincel Que lo encontraréis También en la carpeta Recursos Lo vamos a hacer Muchísimo más pequeño Ponemos la opacidad Y el flujo A 100 Y vamos a poner Color blanco Frontal Y vamos a darle Un toque Por ahí mismo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más pequeño Y le damos otro Así mismo Ahora nos vamos a poner En el grupo Charco Y añadimos Una nueva capa Que la vamos a señalar En gris Y esta capa La ponemos Modo de fusión Superponer Vamos a coger Ahora Podemos probar Algún color De aquí De una sombra De estas Estamos oscuro Una cosa así Y con 30 de opacidad 50 de flujo Desde aquí Vamos a hacerle Un poquito De la sombra De la Mujer esta Así un poco No hace falta Que sea demasiado Exagerada Tampoco Control 0 Para ajustar La pantalla Y ya tenemos A nuestro personaje Refrescándose En el charco Lo que he hecho ahora He añadido Unas gaviotas Y una bandada De pájaros Por aquí Las encontraréis Todas en la Carpeta recursos Pero para no Alargar el Tutorial Las he colocado Ya Que lo podéis Poner vosotros De la manera Que más os guste Ahora lo que Si haremos Encima de todo Vamos a añadir Un mapa De degradado Que lo encontraréis También en la Carpeta de recursos Vamos a utilizar Este De degradado Final Y le vamos a poner El modo de fusión En luz suave Con eso Le damos más Brillo Y luminosidad A la composición Y este Ha sido el tutorial Espero que haya sido De vuestro agrado Y que paséis Un rato entretenido Haciéndolo Muchas gracias Por estar ahí Y os espero A todos En el próximo tutorial Haciéndolo Haciéndolo Haciéndolo